Un día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó era una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Y de tu mano descubrí un mundo nuevo en el que aprendí Que el que no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barris Que no arriesga a mí Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Hoy doy gracias al Señor Que en mi camino alumbró Para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre Hacerme que ser Y hacerte feliz El resto de mis días Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Gracias.